Son bastantes los ciudadanos estadounidenses que deciden visitar Baja California, sobre todo la ciudad de playas de Rosarito, para poder pasar sus vacaciones de invierno, ya que aunque para los locales el clima en esta temporada es bastante frío, para ellos incluso es más cálido y favorable. Mi papá siempre está aquí, y es divertido aquí, no sé, sí, nos gusta aquí. Así que solo fuimos a los restaurantes, nos gusta mucho, hemos probado mucho cada día, y en general todos han sido bastante amiguitos, así que estamos muy felices con nuestra visita. Retomando el clima, que para los locales es incluso algo molesto, ellos nos comentan que extrañamente es de las temperaturas más favorables que han tenido durante estas fechas. ¿Con el clima? Oh, definitivamente, sí, yo creo que por cierto quiero volver. Me encanta, es como, no es demasiado alto, no es demasiado caldo. En Nevada ahora mismo es muy caldo, así que es genial venir aquí porque es caldo y no se nece. Informando para CNR Televisión, Alexa Hernández.